cuando hacemos antiinflamatorio debemos recordar siempre que el ácido graso que debemos incorporar en nuestro organismo debe ser el ácido linoleico ¿ya? este ácido linoleico que es insaturado, fíjense dos posiciones, luego en el organismo se convierte en tres insaturados, mire después llega a cuatro insaturados, de esa manera se almacena, si nosotros incorporamos mantequilla comemos los bimbos, las papas fritas no llevamos nada de esto luego vamos a llevar una grasa que genera pues las celulites ¿ya? entonces en vez de esterificarse en la membrana ácido alquilónico estamos poniendo un ácido saturado y eso no lo reconoce el organismo, entonces ponen los tejidos hidrocutáneos, los grumos y esa es la celulite nosotros tenemos que preparar esto muy bien, entonces del ácido linoleico vamos a formar parte en el organismo ya del gang malinolénico el cual se convierte en eicosatrienóico y luego se almacena en la membranita como ácido araquidónico cuando estábamos niños, bebés este ácido araquidónico forma parte del fosfatidino citolifosfato, o sea de los fosfolípidos de membranas que están así y luego ya cuando es mayor de seis meses ya no sirve para nada el enfadro y toda la propaganda que hace este ácido araquidónico se almacena en la parte inferior del citoplasma entre la, este, este, vamos a poner aquí este es el fosfolípido, el fosfatidino y el difosfato, en la parte inferior se va a nacenar el ácido araquidónico eso es bien claro, dice acá se esterifica en carbono de glicerol del fosfatidino y el difosfato ya, entonces no hay que dejarse engañar también con propaganda, pues al sur entonces, este ácido araquidónico que era elemental porque es una grasita que está en el cerebro y en toda la membrana ahora va a tener dos efectos o un efecto fisiológico o un efecto inducido veamos si en estos momentos sin que participe ningún factor activador de plaquetas participe este la o todas las citocinas internoesinas se está liberando esta ácido araquidónico normalmente ¿por qué? por estas dos vías vamos a verla la primera vía que es de 10 a 15% es la fósfolipasa C la fósfolipasa C se está se está liberando gracias a mediadores químicos internos entonces tenemos ahí la la formación de calcio carmodulina que activa esto tenemos ahí este la IP3 o sea tenemos la la proteína GQ que activa fósfolipasa C ¿ya? normalmente entonces este de acá es cuando ya se activa la vía la vía exógena por golpe torcedura infección pero normalmente en este momento está produciéndose fósfolipasa C la cual va a degradar como te dije acá tengo un el el fosfolipio con el ácido araquidónico todo una cabecita de fosfolipio con ácido araquidónico se libera y generan estos dos estos dos el diacinilcerol y el IP3 en el diacinilcerol está incorporado el ácido araquidónico ¿ya? este de acá puede ser atacado por dos vías sistemáticas de enzimas por la dacinasa o por la daclipasa si actúa la dacinasa este diacinilcerol se va a convertir en ácido fosfatídico y ese ácido fosfatídico es reconocido por la fosfolipasa A2 la cual va a liberar al isopaf y además libera intacto al ácido araquidónico acá estaba almacenado ahora está liberado y está liberado en el citoplasma ya lo tengo liberado si está fisiológico de acá va a partir las prostaglandinas normales las naturales por la ciclooxigenasa 1 prostaglandina E2 la I2 la 2 alfa para producir letalmente protección ya si va a ser inducida y vamos a ver el proceso y ahí es otra cosa pero puede actuar la daclipasa y le quita la cadecita de glicerol o sea la grasa y libera al ácido alquidónico es otra posibilidad de liberación más del 80 85% sucede esta vía la fosfolipasa D la fosfolipasa D ¿qué va a ser aquí? también agarrar una parte una fracción del el fosfatidin inositol con el ácido alquidónico todo eso se denomina ácido fosfatídico una vez que se ha cortado parte de la membrana y el ácido alquidónico que está en la parte inferior le estoy diciendo se genera el ácido fosfatídico por acción de la fosfolipasa D en ese momento la fosfolipasa A2 es la que va a separar el liso fosfatidil fosfatos el factor activado de plaquetas más el ácido alquidónico entonces ya tengo dos vías como se ha liberado se influye el proceso inflamatorio ahora sí el factor activado de plaquetas es la que induce la liberación de fosfolipasa C y el calcio que viene como segundo mensajero va a activar a la fosfolipasa A2 de esa manera de todas maneras se libera ácido alquidónico ya sea por la funcional o ya sea por la inducida veamos aquí si estamos hablando de ácido alquidónico normalmente va a variar solamente en nombrecitos en las isoformas en el aminoácido por ejemplo esta prostalanina A2 fisiológicamente sin intervención de COX-2 sino COX-1 fisiológicamente del ácido alquidónico generaríamos un citoprotector esta prostaglandina A2 normalmente en el estómago en la mucosa es la que induce la producción de musina de mucus y de bicarbonato entonces es citoprotectora a nivel de los riñones esta prostaglandina A2 tiene un efecto vasohidratador acompañado con la prostaglandina I2 que es la prostaglandina I2 que es la prostaciclina que también es vasohidratador entonces produce filtración glódenal normal produce citoprotección y adicional por esta vía misma se está produciendo la prostaglandina F2-alfa que es la responsable de mantener constantemente el cuello uterino contraído ¿ya? pero ahora es inducido mire hemos hecho acá un proceso inflamatorio y eso están induciendo la liberación de ciclooxigenasa ya no ya no la protectoras ya no la constitutiva por eso la ciclooxigenasa I es constitutiva e fisiológica la que produce en estos momentos usted y esto es por una noxa una luxación es decir una torcedura una infección porque está incluyéndose también interleucinas I y I entonces por lo tanto se va a activar esta vía de la ciclooxigenasa A2 si se activa esta vía de la ciclooxigenasa A2 entonces ya cambia la cosa se va a producir prostaglandinas E2 pero con otro tipo de aminoácidos en la estructura química ahí está la diferencia entonces tenemos el primerito la prostaglandina G que es el endoperóxido responsable de producir la prostaglandina H2 ¿ya? entonces acá en términos de una hidroxioperoxidasa que está mediada por glutatión esta H de acuerdo a qué tipo es si es la prostaglandina sintetasa formará la prostaglandina E2 y si es la tromboxano sintetasa a nivel de plaqueta se generará la tromboxano A2 ¿ya? a ver ahora se puede quedar también ella sí como se comporta como un radical libre es un superóxido un radical libre por eso el proceso inflamatorio también pues envejece usted está viendo un paciente permanentemente en artritis entonces tiene mayor capacidad de envejecer que aquel que no lo tiene ¿ya? ahí está entonces el sufrimiento también puede ser radical libre entonces estos pueden inducir también agregaciones pues a nivel de células y causar pues lo que no conocemos pues la neoplasia muy bien entonces este tromboxano este tromboxano A2 que se ha producido en las plaquetas es responsable de la vasoconstricción de la broncoconstricción y de la agregación plaquetaria por este lado por otro lado la prostardina A2 que era constitutiva que yo le dije ahora es anormal ya está produciendo bajo inactación reproducible desde el dolor la inflamación en el caso del reumatismo está más aumentada y adicionalmente por acción de la vasoconstricción hay eritema ahí está la tría entonces de la inflamación dolor eritema y acá aumento de la probabilidad el hirinema todo esto ayudado con la histamina va a generar un proceso inflamatorio completo ¿ok? pero por otra vía esta prostaglandina endoperoxida G2 se va a convertir por acción del ciclo oxigenasa A3 a nivel de la área preóptica en el hipotálamo nada más en prostaglandina E2 responsable de la fiebre de la fiebre ¿ya? entonces responsable de la fiebre por eso que todos los antiinflamatorios inhiben esta vía de la ciclo oxigenasa pero no inhiben esta la única que inhibe la ciclo oxigenasa A3 va a ser el paracetamol por eso es responsable de inhibir la fiebre cuando hay incremento de interleucinas ya no trabaja él porque las interleucinas inducidas por las bacterias ya no va a ser posible que trabaje el paracetamol hay que tener que hacer metanisol esta vía de la 5 lipo oxigenasa queda libre queda libre y acá está la causa porque cuando tú administras cualquier antiinflamatorio el paciente sufre un poco de tos o de bronco constricción se siente ahí el proceso ¿ok? por acción de la 5 lipo oxigenasa ya la 5 lipo oxigenasa está creando este este eicosatrenóico que es el factor elemental para producir dos cosas si es por una peroxidasa no hay problema porque se convierte en un ácido graso ya que es inactivo pero si es que gana la otra isoforma de la 5 lipo oxigenasa lo convertimos en leucotrieno A4 ya tengo un problema ahí leucotrieno A4 por acción de una leucotrieno B4 hidrolasa se convierte a nivel de leonectrófilos en leucotrieno B4 responsable también de las agregaciones ¿ya? luego por acción de la leucotrieno C4 sintetasa se va a convertir en leucotrieno C4 y este ya está produciendo vasohidratación y a nivel de bronquio broncoconstricción broncoconstricción ahí está la razón por la cual puede haber problemas con los antiinflamatorios esta vía de broncoespasmo se va a dar como reacción adversa porque ningún antiinflamatorio inhibe esto entonces tenemos libre esto de todas maneras pero también se puede convertir en D4 por acción de la glutamina transfectidasa leucotrienasas y generamos el leucotrieno D4 que va a estar también implicada en la broncoconstricción y va a estar implicada en la vasohidratación y exudado de plan cuando ya se convierte en su metabolito es menos por la cosa por acción de infectidasa entonces los leucotrienos están implicados en un proceso inflamatorio hiperreactivo en el asma los leucotrienos también están implicados en el proceso inflamatorio ahí estás viendo entonces cualquier proceso nosotros tenemos acción sobre solamente ciclooxigenasa pero no tenemos acción sobre lipoxigenasa de ahí que se ha creado un solo medicamento actualmente un medicamento exclusivo de las 5 lipoxigenasa es el cileutón el cileutón es un inhibidor de las 5 lipoxigenasa que vamos a comentar entonces y que se utiliza solamente en caso de prevención para el asma luego los que bloquean a leucotrienos activamente nos decían hasta de 2 años más o menos han estudiado ustedes los leucotrienos B4 actúan sobre sectores leucotrienos B4 los C4 los D4 los E4 actúan sobre sus receptores respectivos ahora ya no se han demostrado que solo hay un solo receptor el receptor cisteinil leucotrieno 1 cisteinil leucotrieno 1 actúan él actúan él actúan él actúan ya no hay ya no hay leucotrienos por cada uno de ellos se han demostrado un solo receptor cisteinil leucotrieno 1 que lo vamos a tocar ahora en el proceso de la en el asma entonces ahí tenemos también posibilidad de bloquear para bloquear y que no actúen estos que son broncoconstrictores ponemos los antileucotrienos ¿no? Sartilucas Montelucas ahí está ¿ves? ya tienen el nombrecito entonces ese por la vía de los ¿verdad? que está implicada con la broncoreacción por esto vuelvo a reiterar reacción adversa acá sale todo pues si yo me he bloqueado a la COX-1 tengo prostaglandinas entonces que no protege ya está inhibida entonces hay en vez de cito protección gastrolesividad si yo me he bloqueado la ciclooxigenasa 1 a nivel de vasos renales entonces en vez de decir vas a filtración vas a filtrar ahora voy a producir una insuficiencia renal aguda y eso le sucedió pues a a gran Yanmar sepan ustedes que una gran clínica donde usted está trabajando le ha administrado supuestamente un inhibidor selectivo célebrex yo no tengo temor de decirlo célebrex celecocid un inhibidor selectivo de COX-2 no se demostró eso paciente sensible los médicos no pero es que fue un caso de aislado él apareció en el reabaliático insuficiencia renal aguda y ahí se salvó en el reabaliático ¿qué había tomado? simplemente una una capsulita una tabletita fue una tableta de célebrex celecocid que supuestamente inhibía esto y como inhibió entonces la prostalina E2 vasodilatadora ¿cómo lo inhibió? también tiene bueno hizo una insuficiencia renal ¿ah? y ahí lo salvaron entonces no es verdad pues que sean selectivos son preferenciales son preferenciales pero no son selectivos y además por la moda que cuesta más porque tú podrías haber ido para el dolor un diclofenaco pero que como estás en una clínica poderosa recetas un producto que sea caro ¿no? para que sea buen médico no es así todo lo nuevo es si no pasa 10 años de ejercicio profesional que tú tengas ahí que evidencia que tiene actividad no lo des por eso hay un artículo del OMS que dice el difícil nacimiento de un medicamento ¿qué pasa si los americanos le ponen a sus padres a sus madres los productos que sacan? va todo Latinoamérica todo hace cuando regresa después de 30 años recién ellos son los que lo aplican con seguridad todos nosotros somos monos ¿no? coballos todos somos entonces acá hay dos preguntitas respecto a eso respecto a eso ¿por qué hemos hecho aprender eso? porque necesitamos responder ese tromboxano A2 en plaqueta por acción de ciclooxigenasa formado ¿qué produce? paso constricción agregación plaquetaria bronco constricción si produce vasoconstricción pues sirve hipotensión no hay hipotensión hay hipertensión por la vasoconstricción exacto paciente con artritis reumatoidea dice tratado con diclofenaco a dosis completa 75 75 miligramos ¿ya? por tres semanas evidencia su recuperación pero pero dice acá ¿cuál de los siguientes mecanismos explicaría la efectividad del fármaco? se refiere al mecanismo de acción que es inhibidor de la ciclooxigenasa o se llama prostaglandina H-sintetasa ojo inhibe a la ciclooxigenasa cuyo nombre bioquímico es prostaglandina H-sintetasa y hay que ir simplemente acá dicen ellos que inhiben la producción de prostaglandina ¿verdad? al inhibirme la ciclooxigenasa no genero por acción del ácido hidroaquidónico no se generan prostaglandina no se generan tromboxano ¿ya? acá vemos pues acá está es un inhibidor no selectivo de la prostaglandina H-sintetasa nos estamos refiriendo de toda la ciclooxigenasa COX-1 y COX-2 a los dos se lo llevan a los dos se lo llevan ¿ya? aquí está miren lo derivado del ácido salicílico que lo tienen que aprender así el principal es el ácido acetil salicil luego empiezan salicilato de metilo salicilato de glicol con eso es suficiente porque estoy hablando de los salicilatos que actúan a nivel tópico es de isijo charco beguigel que ha puesto para dolores ¿ok? salicilato de metilo salicilato de glicol esos son los que nos interesan tópico por vía oral este el ácido salicílico solamente como callicida porque es altamente ácido pues es una de las muestras más ácidas por eso si usted da un medicamento que está con fecha caducada la aspirina se ha generado ácido salicílico más ácido acético le está dando una una cantidad de ácidos que le va a producir una gastro le sirve con melena ten cuidado pues nunca hay que recetar o aceptar que tu paciente tome pues un medicamento que tres meses por vencerse en la farmacia le ponen pues este ofertas toda la oferta te vas a comprarte a Tommy una camisa tú la has comprado a 300 soles y cuando estás en oferta lo compras a 100 soles que es eso o sea nos están engañando como se dan cuenta no puede ser que tú te molestes y dices nunca más vengo por acá porque es imposible que me he comprado hace un mes de 300 y ahora está a 100 no es exagero ya nosotros derivados igualito ácido fenámico derivados una palabrita de aril y el aril significa el grupo fenil el grupo aromático fenil aromático ya entonces tienen estos nombrecitos les traigo todos los nombres porque el buen conocido como fenamato aril este antranílico ácido fenámico ah entonces dices eso pertenece a la familia del ácido mefenámico el primero la cabeza el segundo el microfenamato de sodio o sea su sangre y eso es el famoso microfenato de sodio es el tungsten porque antes era el póngsten ahora es el tungsten entonces toda esta familia está implicada solamente para procesos de dignidad leves luego vienen los aril propiónicos o ácido fenil propiónico simplemente ácido propión otra familia máximo representa ahí miren ahí está ibuprofen ibuprofen ya ahí te vas aprendiendo después fenoprofeno fenoprofeno ketoprofeno ibuprofeno permito ahorita tienes que saber ibuprofeno luego ketoprofeno fenoprofeno y su primo hermano emparamentado que es el naftalén acético naproxeno naproxeno ya entonces esta es la familia con la cual tenemos que ir aprendiendo porque tiene ahí unas características te lo pongo ahí para que no te engañen que ketoprofeno es superior al otro en la misma familia no hay nada igualito acá los fenil acéticos o aril acéticos máximo representante ahí es el diclofenaco y el ufenaco no lo superó el feculofenaco no lo superó no lo superaron al diclofenaco jamás es el único fármaco que cruza netamente membranas biológicas y llegan hacia líquido sinovial en estado normal difunde muy bien todo lo demás necesitan un medio ácido de inflamación el pH que cae en el tejido para difundir si no no va a pasar ya y aquí hay que tener mucho cuidado con los indolacéticos que es la indometasina el famoso indocit la glucametacina cuando yo hice ser un glucametacina era una propaganda terrible confinado ahora es medicamento huérfano nadie se acuerda pero tres años se llenó de plato y ustedes contribuyen porque están a la moda vuelvo a reiterarle quien los capacita después de acá ahora en su especialidad es un chiquito de tres meses de Carrión o de la Richardo Palma en ese instituto a decirle al gran médico especialista doctor receta esto tú no tienes por qué aceptar a no ser que estés metiendo tu cuerpo y tu alma para vertirte a las damas con tu plata sé buen médico vas a cobrar 200 soles tu consulta buen médico yo lo pago ¿no? cinco pacientes al día solito te vas a la dama no necesitas derroche de Pfizer no necesitas los mediocres nomás necesitan derroche de Pfizer están metidos en eso pero han vendido su cuerpo no son médicos ya independientes ¿ya? estos de acá esto de acá no tiene importancia clínica miren acá está tu quetorolaco no es poderoso no supera acá lo hemos clasificado así miren muchachos miren miren lo derivado del pirazol nada más que es lo que te aprendas derivado del pirazol aunque no sepa que es cinco aminopirazolona que hay tres coma cinco pirazol en guionas eso no necesito que sepan que son pirazoles pirazoles y ahí el máximo representante que te van a preguntar es el famoso metamizol ese es su DCI metamizol metamizol también conocido como dipirona porque es una forma genérica genérica acá entonces te acuerdas tú del metamizol la fenilbutazona que está acá la oxifengbutazona pero te he traído aquí miren la familia de los COSID nadie te lo dice porque está vendido su cuerpo y su alma nadie te dice que los COSID están emparentados familia del metamizol si al metamizol y tú satanizas y dices que produce discracia sanguínea que te va a producir una anemia aplástica químicamente el mismo grupo funcional del pirazol de la pirazona lo tienen los COSID por eso es que escondieron que cuando vino el balde COSID ROFECOSID hizo cardiotoxicidad o sensibilizó la sembolia creó bastante trombo recién se retiró después de cinco años ahora está el ROFECOSID con alerta en algunos países pero en Estados Unidos ROFECOSID y VALDE COSID no existe yo lo acabo de revisar en su famoso PDR o sea el PLM para nosotros no está pero está con alerta en algunos dos países ROFECOSID ya debe salir debe estar afuera pero la industria es poderosa y acá en Perú tu célebre ya te conté de Jean Marco lo que le pasó con coliso es sensible no me digas a mi que coliso es sensible coliso también tiene su parte serrana tiene también sangre peruana entonces no me digas pues eso también genera por dos motivos uno que no es altamente selectivo de COS2 y segundo que es imparentado a esto entonces no me digas pues que no tiene metansulfonato sódico para evitar una lección pero la pirazón no se lo pueden quitar entonces químicamente pertenece igual a la familia del metamisola acuérdate de eso acuérdate de eso por eso sería bueno que tú estudies la parte de farmacoquímica cuando sea especialista que cada vez que le trae un producto de OIS lo miras le han puesto un metil un OH un clube esa es la diferencia esa es toda la diferencia ¿cuál es la diferencia entre una betlometasona y una desametasona? simplemente en la posición 11 existe un cloruro en la beclo y en la posición 11 en la dexa es un clúor entonces el clúor es fotosensible y el cloruro es hepatotóxico esa es la diferencia tiene que saber eso pero como no nos enseñan farmacoquímica pues nosotros estamos engañados por el y el que te vende el medicamento el visitador médico pues es menos sabe tiene quinto año secundaria con tres meses de haber aprendido farmacología en tres meses tú cienes un médico en un ciclo has sufrido para aprender no pues y encima toda tu vida llevó terapéutica no yo no entiendo que en este país la ley sea al revés que uno que sabe absolutamente cero te capacite a ti no sé que cambiar deben ser mínimo pues una enfermera yo le acepto que es la que menos sabe medicamentos yo le he dicho en su casa de las enfermeras ustedes son las que menos saben medicamentos pero son las que suministran el medicamento pero se mueren de miedo de poner algo si no está tú firme porque dicen algo porque no saben enfermera fuera de entrenar y dirá doctor un momentito está equivocado acá las dos instantes ella no vamos si el doctor dice ah si el doctor dice oxican oxican aquí quien te prendes el piroxican y luego más tardecito el tenoxicán mira el piroxican a la cabeza luego el tenoxicán sudoxicán vas aprendiendo todo te estoy dando limpia para que tú aprendas bien la familia ya pasa tiempo el meloxicán también entró como un una alternativa poderosa de Beringer me acuerdo este ya ahora medicamento nadie se acuerda del movil nadie pero si no hay plata igual entonces hay que recetar medicamentos que son seguros no dejado llevar por la propaganda esto es parte de la sociedad de farmacología y nosotros de molecular que hemos tratado de clasificarlo en función también a los alimentos mucha propaganda que el profeno es un antipiretico el profeno se mandaba a por ejemplo la endoloral de Medifarma le hemos dicho que no es ni en el conejo que es sensible el conejo no le pasa nada con el metamison ni el parastamol cuando se le pone pirógeno y se está con la por vía este rectal se le pone la su firmómetro y se controla con esto está involando en fiebre al animal y no le pongas a un niñito porque va a convulsionar te vas a hacer problemas no por moda doloral pones dolomax pones ya te he dicho no existe esos medicamentos porque el único de marca el único es el motrín doloral dolomax esos son nombres de fantasía son multipuentes hemos comentado en el capítulo 1 entonces para cualquier dolor donde no se desarrolle proceso inflamatorio por ejemplo pues una vacunita que tú estás administrando va con su panadol ¿cuál es su panadol? porque es el innovador el dolten el paraminol eso no existe el paracetamol en todo caso o el panadol que ese es el innovador pero si es una causa de una infección una fiebre ya es 39 grados no puedo no es paracetamol pero también metamisol y como estás en el hospital no sos comial no tengas miedo porque tú vas a controlar una hoy día en la noche otra mañana noche máximo porque ya controlaste el proceso infeccioso y ya mañana está controlado tu paciente no va a ser fiebre si tú le das a la mamá esa sí es otra cosa la mamá va a disfrutarlo porque cada vez que se acuerda no valgina no valgina no valgina y esa es otra cosa ¿ya? si el paciente es sensible se va a morir chicos está bien está bien está bien porque tiene sulfa metansulfonato sódico metansulfonato ahí acuérdate eso ya entonces esto estos dos esto no esto no digo por fe no saca de tu cabeza que es antipirético entonces decimos de la industria farmacéutica que su hijo tome esto a ver no va a tomar pues porque sabe que no es pero para nosotros la población nos vende el cuento que es antipirético analgésicos puros ahí está ácido acetilsalicílico paracetamol y burofeno ahí sí ¿ya? y acá está bien clarito ¿quién inhibe? a COX-3 no inhibe COX-2 por eso no tiene proceso antiinflamatorio el paracetamol ¿ya? seguimos ahora con acción analgésica y ahora antiinflamatorio sigue siendo el ácido acetilsalicílico la aspirina esa es poderosa este dicrofenaco debe estar en tu cabecita un poco hepatotóxico pero si tú lo dominas bien la dosis no tiene por qué ser igual que el paracetamol necesita dosis altas para que sea hepatotóxico la inometacina y el piroxicán hay que considerarlo en estos casos pero con mucha cautela porque en menos de tres meses tu paciente se va a volver gastrofresivo se va a hacer un cuadro de gastrofresivos son poderosos pero la gastrofresividad no hay que no la podemos sacar ¿pero por qué? porque ellos tienen grupo carboxílico y los grupos carboxílicos son los que producen la inhibición de la ciclooxigenasa entonces si le sacas el grupo carboxílico no hay quien inhiba ciclooxigenasa lamentablemente un analgésico un analgésico y antiinflamatorio es el profeno no tiene antipirético el mejor antiinflamatorio sigue siendo el naproxenosoide para un proceso entonces si yo tengo proceso que causa una inflamación con dolor excesivo tu nicrofenasco pero tú quieres bajarlo rápido en la infección de la garganta está previo simplemente una inflamación sin estreptococos toma de tu naproxeno y te pasa pero si ya tú sabes que mañana sigues con el dolor y ya se agravó entonces ya olvídate del naproxeno y empiezas con tu antibiótico ¿ya? se ha puesto acá para la inmenorrea porque esto se debe usar y es verdad pues mira si yo te doy a pronanz a la señorita le digo le doy a pronanz no le baja el dolor de inflamación porque esto es de inflamación pero si yo te doy PONSTAN si PONSTAN si porque tu cabecita está grabado que el PONSTAN es para la inmenorrea pero PONSTAN es una proxeno ¿de acuerdo? si te doy motrin igualito pues tiene que ver con un hombrecito femenino para que digas que te baja la inmenorrea es así a ver dile a un hombre ponle está con fiebre vamos a ponerle novalgina no ya me pasó no ya no se pone porque sufre de algo fobia todos nosotros los hombres eringa y vemos corremos inmediato por oral que sea ya aquí te estamos poniendo antiinflamatorio analgésico y antiagregante plaquetario ¿quién es? diferencial esto y esto lo vas a tener con 12 de 500 miligramos para arriba en cambio la agregación la antiagregación plaquetaria lo vas a consumir con 12 de 500 70 80 miligramos es la 12 que va a por eso das tabletas de 100 miligramos y acá te desmentimos fue cuando dicen que le flacine se absorbe 100% mira como dice la literatura se ha demostrado que solamente 75 85% del fármaco que se administra se absorbe se absorbe ¿por qué? factor tecnológico nunca hay que olvidar factor de formulación factor fisiológico eso influye en el proceso de absorción por eso que cuando se cuantifica en sangre se ha encontrado que solamente de los 100 miligramos que se tomó de la cardioaspirina de 100 miligramos que se tomó del ecotrin acá está 70 80 miligramos es la que ha ido a sangre y es la que está inhibiendo COX-1 a nivel de plaquetas está inhibiendo a COX-2 a nivel de plaquetas este este ácido acetil salicílico por si acaso va a COX-1 ¿está? preferentemente y él dice por eso que no necesita un proceso inflamatorio no necesita pues por eso que en la COX-1 que es constitutiva pero a nivel de la plaquetas es el que está causando pues la agregación plaquetaria por acción de la trombuzano a sintetasa y ya llega inhiba a COX-1 y tiene una ventajita una ventaja pero una desventaja desde el otro punto de vista una ventaja porque se inhibe irreversiblemente forma un grupo acetilo irreversible irreversible ah entonces la aspirina al pegarse sobre la la trombuzano sintetasa de la la plaqueta no lo va a dejar hasta cuando muera los 7 días y encima tiene tiempo de vida media 4 tiempos de vida media para que todavía se elimine el organismo a 5 ah con razón de 7 días puedo tener 8 o 10 días todavía inhibido a las las plaquetas y yo en 7 días estoy recuperándome con las nuevas pero todas las que estaban unidas con aspirina van a morir con aspirina acuérdate eso entonces el tiempo de vida media de la aspirina va a superar la aspirina su tiempo de vida es 0,25 horas 0,25 pero al unirse a la plaqueta las plaquetas acá están 7 días 7 días está unido ahí muere la plaqueta y se va listo sintetiza nueva para que vayan 7 días más entonces todo eso incluye ok entonces esta es su ventajita y acá está en que caso en el caso de las de la verruga nunca te olvides bajo la forma de ácido salicídico muy bien entonces aquí está la pregunta han hecho respecto respecto de la el nombre de la aspirina a nivel de la plaqueta la aspirina produce una inhibición irreversible de COX-1 COX-2 no hay que olvidarse ya COX-1 constitutivamente para prevenir la involución y eso es lo que estás haciendo tú tu paciente le das pues la aspirina de 100 miligramos para que no tenga riesgo cardiovascular pero sigue comiendo igual entonces no está influyendo tiene que demostrarlo con los hechos tú vas a ser un cardiólogo y eres gigante grande y así obeso ¿cómo le vas a hacer caso al paciente? diciéndole mira te vas a morir yo me voy a morir mañana y te vas a hacer lo mismo no con el ejemplo yo encuentro nutricionistas así no sé qué te dicen si son así entonces para qué ¿no qué creen? y hay otras que son paquésicos no pues tampoco ¿ya? los efectos anti-placetarios ahora cambiaron el nombre comercial por el ácido acetil-salecírico el DCI persiste ¿por cuánto? siete días que te conté que se va a inhibir para que pueda producirse nueva síntesis y más lo que se pegó el efecto residual está por eso entre ocho y diez días la aspirina pegada ¿no? entonces eso es lo que va a observar usted y te hay que cuidar si vas a hacer una cirugía o si paciente le vas a adicionar guarfarina o alteplase lo que sea tiene que considerar ese factor ¿cuál es la reacción adversa? ya te conté la reacción adversa más importante de los anti-inflamatorios tres por acción de los tromboxanos que decía en el cuadrito va a producir todo broncoespada por haberte inhibido a COX-1 COX-1 gastrolesividad por haberte inhibido COX-1 insuficiencia renal ¿ya? entonces esto puede llegar hasta un cuadro de conmelena luego el resto no porque esto de acá es común a todos los fábricos tres cosas tienes que cuidar en un paciente cuando toma anti-inflamatorio ¿ya? broncoespamos que ya tú sabes que causa de o que no inhibes 5-lipoxigenasa he dicho simplemente que el 5 el 5-lipoxigenasa es inhibida por el cileutón para el asma no ningún anti-inflamatorio inhibe eso por lo tanto se acumula se acumula la úlcera se va a generar se va a generar la gastrolesividad se va a generar por dos motivos uno por la misma molécula tiene ácido entonces gastrolesivo dos porque hace inhibido la COX-1 no hay prostaglandina E2 citoprotectora ahora hay gastrolesivo y el 3 acá insuficiencia renal básicamente porque te hace inhibido a la prostaglandina que filtra la vasodilatadora ¿ya? por eso que vas a hacer este cuadro con todo esto ya que ya bueno producto de eso puede existir ya edina hipertensión ¿no? eso posterior estos son los tres fundamentales acá que te he preguntado te han dicho que hay un paciente con un problema de lumbar que le prescriben un aire y al cuarto día refiere que hay un dolor de pirámide intenso asociado con meleno ¿cuál es la qué fármaco sería responsable de este cuadro clínico? entonces la garapentina es una molécula básica lo descarta la oferanina también que es un este de acá sabe que es un anticonclusivante este de acá es un relajante este periférico neuromuscular este es básico y este no entonces sigue siendo la indometasina y en ese caso el gastrolesivo ahora de memoria esta es una pregunta de memoria si no lo sabías así no le ibas a contestar es por riesgo de categoría de FDA cada vez que ustedes vayan a arrestar a una paciente que esté embarazada deben tener ahí en su consultorio también pues su de acuerdo a la especialidad categoría de riesgo de la FDA de donde te indica si es A y B indica si es C categoría de riesgo C, D o X vas a ser causante de problemas fetotóxicos y embriotóxicos el profeno mira está en categoría de riesgo D durante el primero y segundo entonces puedes administrarlo pero se va a a DEA en el tercer trimestre en el tercer trimestre contraindicado pero inicia es con B el fluoro y profeno está con CEA eso está indicando acá está la categoría está indicando que ya es potencialmente fetotóxico el dicrofenaco y el naproxeno siempre se van a mantener en categoría de riesgo D acuérdate que estas moléculas son ácidas son difíciles de cruzar barreras biológicas pero pero como el proceso es a nivel de las glándulas que se generen cambian el PH en la mujer embarazada puede pasar en cambio mire el piroxicán rápidamente de B cambia de el metamison no pues por el riesgo de la neoplasia de la de la discrasia sanguínea el tramadol su quetorolaco y todos los cositas contraindicados en el embarazo la indometasina ni vuelta a quedar por eso que la indometasina tú utilizas si que tienes un el conducto arterioso no está cerrado induces pues das indometasina para cerrar esa es su utilidad clínica entonces si vas a dar antes puedes cerrar y tener problemas entonces acá está indicándote totalmente si es X porque es la categoría de riesgo es A B C D X X de seguro que es monstruito sale de los siguientes antiinflamatorios de nuestro video cuáles ofrecen un mayor margen de seguridad para utilizar en una gestante que tenía que ver con los 5 la categoría de riesgo si no no lo iban a sacar nunca ya acá entonces están indicados en este caso es 1,3 de los siguientes antiinflamatorios nuestro video señale usted cuál tiene fetococir valtecocir heterococir heterococir no rofecocir lo único tuvo que hacer es un cosir un cosir en este caso heterococir analgésicos opioides vamos a entrar en este capítulo entonces ahora bueno acá hay unos conceptos que tiene que saber que la analgesia ¿no? que le dio dolor sin pérdida de la conciencia que son a los analgésicos como tales con una definición general físicos depresores selectivos del sistema nervioso central es decir que no siguen la ley de la parálisis descendente de Jackson van solamente a suprimir el dolor en una primera área sin alterar la conciencia entonces se dice actúan elevando el umbral del dolor más alto el umbral del dolor menos sientes el dolor bajo este umbral del dolor sientes el dolor el hombre tiene un bajo umbral del dolor y la mujer un alto umbral del dolor acuérdate así ¿ya? ¿sí o no? así es no el hombre el que apenas se enferma se echa en el cama ya no quiere levantarse no voy a trabajar porque estoy enfermo tengo la mujer igualito ahora está prohibido ir a la clase nosotros hemos prohibido alumno que está con un proceso de resfrío a su casa ese día una semana está aprobado no importa a su casa para no estar contaminando nosotros ¿ya? el profesor también se enfermó tampoco va a su casa le tienen que pagar igual ¿ya? sí eso hemos puesto en UPC porque como ahí la gente que manejamos San Martín no porque el jefe pues el director de San Martín no sea su casa ¿no? dependemos de él ¿no? cuando están pues todavía estamos bajo el yugo yugo de los maestros no puede ser eso tú estás en otras universidades donde ya tú eres el jefe ahí sí puede ser lo que tú crees que es conveniente porque estamos uno enfermo todo el mundo va a ser contaminado a lo mejor que te vayas y regreses al otro día tranquilo a la semana y ya está y nadie se contaminó y acá desde el punto de vista de opioides ¿por qué se requiere el término opioides? porque siempre se usó el término de opioides y luego cuando se encontró que los receptores endógenos así como existe ahora receptores endocannabinoides que vamos a hacer en la 3 endocannabinoides que ya existen en nuestro organismo que están comprometidos con la ansiedad de comer en el nivel intestinal responsable porque te gusta la grasa y porque es que te gusta comer bastante también se encontró que había opioides después donde te calmaban el dolor nadie pues en su sano juicio se utiliza después de un partido de fulbito unas cremitas juegan las chicas a su boli en la playa regresan a su casa les duele los brazos pero mañana hoy día lunes está un poquito pero mañana martes ya no de domingo a martes ya pasó porque tenemos nuestros 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 transmisores endógenos opioides opioides que calman el dolor ya y hay unos que exacerban el dolor entonces por eso que salió el término de opioides ya no de opiáceo que venía del opio entonces acá hay entonces el concepto sustancias exógenas y endógenas exógenas morfina petidina ahí se refiere y endógena la que produce tú internamente todos los péctidos que están representados por las encefalinas la encefina A y toda la cosa ya ahí estamos y tienen la condición que deben actuar similar a la morfina para considerarse analgésicos opioides o sea actuar sobre sectores mu esa es la condición y acá están los opioides endógenos que son péctidos que producen el organismo y que actúan sobre estos receptores tienen las betaendorfinas que evitan el dolor las betaendorfinas con las cuales estás enamorado o enamorada la C encefalina la minorfina A y B ya esta betaendorfinas es abundante en la mujer por eso es que soporta el dolor de todo tipo ¿no? cuando están enamoradas le pegan y dicen va a cambiar dice porque tiene exceso de betaendorfinas hombre que pega toda la vida lo hará no te olvides no seas una más en la estadística ¿ya? dolor dolor según la IASPA la asociación internacional para el estudio del dolor de la cual pertenece el doctor Benjamín que dice que es una sensación pues una experiencia emocional no placentera a un daño actual potencial y descritos en ese término es de su definición de ello es complicada umbral del dolor ya te dije estoy acá y cuando se eleva el umbral del dolor ¿ya? ¿para qué hemos hecho eso? para poder responder esta preguntita que dice los pacientes dice los fármacos analgésicos en el paciente permiten disminuir o aumentar 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 el umbral del dolor para eso vamos a clasificarlos ¿ya? los opioides endógenos que están acá este es vital y los exógenos vamos por los exógenos aquellos que han salido del opio de la dormidera ahí está derivados fenantrénicos en tu clase decían todos los derivados fenantrénicos son analgésicos y dependientes físicos los derivados bencilis y opinolínicos no dependientes no analgésicos y antitusivos así decías ¿de acuerdo? ya entonces acá está la morfina es el primer analgésico de potencia la escala más alta del dolor la codeína tiene una acción analgésica debido a que asume metabolito pero cuando se administra como codeína tiene mayor acción antitusígena y en la tevaina y en el oripaina lo hemos puesto por historia en este momento te me aprendes solamente que en esta familia sacando de las cánsulas secas de la dormidera sale morfina y codeína ¿ya? si no tengo morfina y solamente tengo codeína codeína lo podemos desmetilar y sacamos la morfina ¿ya? ¿listo? también tiene un derivado y dentro del bima cápsula y el opio vamos a sacar otra familia las benzines de quinolina que ahí está la noscapina la narceína y la papaverina de historia porque les gustan profesores de farmacología preguntar la papaverina era relajante fue de miometria antiguamente se ponía la señora que tenía parte de dolor hay que relajarlo con papaverina y le preguntaba eso quería bajar yo la tos noscapina o narceína su jarabito aquellos que han visto por ahí por la categoría de destino la película fue de la familia Ingalls ahí se preparaban un jarabito productor del pueblito a partir del opio también es luego después ya se tiene los semisintéticos ¿qué quiere decir eso? que a partir de la morfina a partir de la codeína vamos a cambiar la estructura un radical nada más eso se llama semisintético en cambio si lo diseñas en la computadora se llama sintético y eso lo produce ¿ok? entonces ahora semisintéticos acá se han obtenido del alcaloide y acá es a partir de la estructura original ejemplo a partir de la tebaína la naloxona sale pero también a partir de la morfina se obtiene la naloxona tengan cuidado acá está derivado de la tebaína naloxona derivado de la morfina acá naloxona y esos son antagonistas es el mejor antagonista que hay ¿ya? luego de aquí de la morfina no tengo tampoco codeína se obtiene la morfina por metilación pero también yo puedo tener morfina a partir de coína por desmetilación ellos tienen metil nada más diferencia en este grupito en este grupito derivado de la morfina naloxona la hidrocodona la nalorfina ¿ya? eso debe estar en tu cabecito y la heroína por si acaso en la heroína como droga de abuso ¿ya? los derivados de la codeína la hidrocodona es la que se ha usado ya no se usa y los sintéticos acá nos reparamos de los sintéticos porque estos hay que tener mucho cuidado son altamente potentes sí potentes a una dosis pero la equipotencia de la dosis que se da o sea cuando se da se mide la dosis no superan a la morfina son potentes 100 veces el fentanil lo dice más potente que la morfina así pueden a la dosis que se ha probado pero después cuando se ha buscado el equilibrio no superan ¿ya? en vez de usar 10 miligramos de morfina uso 1 miligramos de fentanil esa es la equipotencia ¿cierto? pero si uso de 10 a 10 100 veces pues 100 veces ¿sí? entonces la literatura hay que saber interpretar tú vas a hacer clínicamente equipotencias equipotencias una ampolla equivale de fentanilo equivale exactamente a una una ampollita de morfina ese es el equivalente ¿de acuerdo? pero si tú dabas y tú vas a mirar el fentanilo tiene 10 veces 12 más chiquita que la morfina ¿ah? si dabas la misma cantidad sí imagínate tú una potencia de 100 veces en la morfina ese paciente no va a tener este dolor va a tener euforia nada más euforia no derivados del morfinano ya sé se semeja a la morfina pero no son derivados de morfinano diseñados en la computadora el primero que diseñaron fue el dextrometorfano pensando que iba a tener actividad analgésica tiña ese es el famoso romilar ¿para qué es usado? para la tos acá está dextrometorfano entonces el famoso romilar no tiene acción analgésica sino salió tenía una acción antitucígena central ese es el producto entonces no se despertó se vende nada la industria no pierde entonces no tiene acción analgésica pero tiene acción antitucígena el romilar se convirtió el loboerfanol no tuvo acción ahí estaba el loboerfanol la morfina no entonces el más importante de los morfinanos es el dextrometorfano los derivados de la metadona la metadona vía oral dice 100% de biodigene mentira 85% de biodigene respecto respecto a la morfina por vía oral escúcheme bien hay error también hay de percepción metadona es mejor es patente no no un momentito se absorbe mejor por vía oral la metadona porque no tiene circulación entero hepática 85% de absorción al revés la morfina por vía oral tiene alto metabolismo de primer paso circulación entero hepática entonces entonces su biodigene vas a ver que es de 20 a 36% que por eso que se inicia con con morfina por vía oral para el dolor o no cuando tú ustedes ya en la escala de arriba dicen vamos a dar morfina por vía oral y el paciente le va con ese porcentaje muy bien 20 36% pasa una semana ya no funciona tienes que ir por vía para enterar vas a usar 10 miligramos que estás llevando solamente 20% de 10 miligramos al sistema orgánico en cambio cuando utilices la vía para enterar va a los 10 miligramos entonces hay que diferenciarlo la metadona tiene una buena biodigene por vía oral o sea quiere decir los 10 miligramos el 85% de los 10 miligramos va a absorberse en cambio en la morfina solamente entre 20 a 36% esa es la diferencia ya aquí tenemos en la los derivados de la metadona a la misma metadona propoxifeno que era el propoxi 66 miren en el Perú tú ibas a la farmacia y comprabas propoxi 66 normal en calzulitos hasta el año 95 más o menos ok nadie decía nada hasta cuando un farmacéutico que ha sido rector de la Universidad de Trujillo lo demostró en su misma casa él demostró el tramadol y él demostró el propoxifeno que era derivado de esto Brunen te lo llevó a Alemania por eso que le tuvo una vendaja se quedó en la UMS 15 años trabajando en la UMS solamente por demostrarle químicamente y en Lima Brunen tal todo no 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 acá está miren plá 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 yo lo recuerdo a él cuando era ya rector de la Universidad de Trujillo Coro de Gálida luego el resto no ha superado ahí está propoxifeno la forma de estrógena de estropropoxifeno y metadol luego nos retenemos aquí miren este nombrecito fenilipipenilino y así te lo grabas ahí está dos que debes saber para la actividad el fentanilo el fentanilo que ya te expliqué es solamente vía parenteral porque por vía oral no tiene acción rápidamente es metabolizado nunca se administra por vía oral el fentanilo entonces sirve como inductor de la anestesia no para el dolor para la anestesia pero ese es para un paciente que no sufre de insuficiencia hepática porque el fentanilo se va a convertir en el hígado en norfentanilo ese es su desventajita y ahí se ha diseñado la otra el otro que está ahí el remifentanilo el remifentanilo el primo hermano del fentanilo el remifentanilo ¿cuál es su ventaja? para pacientes que están con insuficiencia hepática se puede operar un paciente con cirrosis hay que hacer una cirugía dale el remifentanilo ¿por qué no se metaboliza en el hígado? se metaboliza en tejidos en tejidos en tejidos y algo en plasma pero en el hígado no tienes una ventaja el remifentanilo sobre el fentanilo ¿ya? y después mira dos dos más luego el resto te lo aprendes para el examen al fentanilo o al fentanilo eso no existe solamente clínicamente el remifentanilo y el fentanilo ¿ya? pero después clínicamente te aprendes dos la loperamida y el difenoxilato están acá loperamida difenoxilato ¿cuál es el efecto colateral de los analgésicos? producir constipación estreñimiento ¡ah ya! entonces estos dos eran poderosos que producían estreñimiento el paciente no defeca con él ¿qué se hizo? ah lo convertimos como es alta la incidencia lo convirtieron ahorita no se utiliza como analgésico se utiliza para la diarrea del viajero para que el avión va a llegar con diarrea de tu vecino porque si te llega una tormenta ¡ah! eso sucede en el Cusco y en el Ayacucho me han contado pero yo en el Cusco luego he gozado tres veces ¿sabes qué? es terrible sale sudando porque no sabes si vas a regresar o que va todo otro lado todo el cerro se da vuelta para entrar recién ¿no? y encima también tienes un aeromoza que dice prepárense y tú estás viendo la ciudad ¡ah! y nunca riegas como 10 minutos te da vuelta así ¿qué pasó? ¿por qué te da una vuelta? ¿qué sucede? y ahí vienen las especulaciones ¿no? y eso que viajas una hora dos horas imagínate cuando te vas a otro lado te ríes ya entonces para la diarrea cuando se justifica uso racional entonces un antidiarreico la operamia dipenocidal ¿ya? eso sí para los vas a usar esto cuando te estoy dividiendo fíjate que en el caso del morfinano el dextrometorofano tiene actividad antifisígena no tiene actividad analgésica ¿está? dentro de de la fenipibrina te estoy diciendo ¿quiénes son? no tienen actividad analgésica tú vas a usar como inductor para la anestesia y como induces ahí cedas al paciente calmas el dolor encima vas a usar menos anestesia cuanto menos anestesia usen menos riesgo ¿ve? para o cardiorrespiratorio y estos dos no vas a usar nunca como analgésica vienen en tabletitas blanquitas el famoso lomotil que es la lópera y los benzomorfinanos que era la pentasocina el talwin que lo trajo Hertz pero ya no es común estarlo en la farmacia ¿ya? y aquí de todos los antagonistas el único que es puro es la analoxona la analoxina y la naltrexona agonistas antagonistas no es puro ¿ya? entonces una intoxicación un paciente intoxicado por su triada miosis euforia y depresión respiratoria vamos a usar naloxona naloxona ¿ya? si uso nalorfina dependiendo de la dosis voy a exacerbar el cuadro o lo puedo antagonizar y mejor no usar